Yo soy loco, eco loco, soy el instructor siniestro, amo el nido y el llor, agua y jabón y un beso del olor. Yo el conlojo, subo algo rico, pulso con flores y pajaritos, quiero basura para cargar el mundo, yo contamino y expulso todo. Yo el conlojo, odio la brucha, y el aire duro como el mar, pero disfruto ni de... Gracias. 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 Gracias.